Y quiero agradecer, felicitar a todos los compañeros, al Ministro de Cultura, a la compañera del Centro Nacional del Libro, de los museos, de todos estos espacios, a los escritores, a las escritoras, a los editores, a las editoriales nacionales, internacionales, y bueno, que cuenten con todo el apoyo del gobierno bolivariano. Solo en revolución es posible el fronhecimiento de nuestra cultura, del debate crítico, del pensamiento creador, y allí está depositada todo nuestro compromiso y tengo confianza absoluta en la buena capacidad de creación de esta Venezuela, de esta América Latina. Yo los convoco a todos, bueno, no solo que participen en la Feria Internacional del Libro y en todos los eventos culturales que en el fin de este año se están promoviendo, sino que desde la cultura, desde el campo de la creación, desde el campo de las ideas, nos incorporemos como protagonistas al campo de la creación de lo nuevo en lo económico, a la derrota de la guerra económica. Esa es la otra obsesión. Tengo dos grandes obsesiones. La paz de Venezuela y su desarrollo económico. Y en eso seguiré concentrando todo mi esfuerzo, todo mi amor, con el amor sumado de un pueblo que quiere patria. Buenas tardes a toda Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! Buenas tardes, pues. ¡Música! Yo tengo un loro en mi casa Que se llama Bien me sabe Y que grita ¡Viva Chávez! Y cada día por la mañana Poniéndose la casaca De las alas recogidas Pero hace un tiempo que anida En su voz algo que ensaya Y el grito a que la acompaña Por ahora y siempre chilla Nico, 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 Nicolás Cambur, Pintón y Plátano Maduro Nico, 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 Nicolás Cambur, Pintón y Plátano Maduro Pleno como la luna llena El comandante Chávez nos dijo Que para seguir camino Que Nicolás Maduro queda Que irrevocable y absoluta Era su decisión fundamental Que el pueblo habrá de votar Armando de amor la lucha Y desde entonces se escucha Este coro popular Nico, 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 Nicolás Cambur, Pintón y Plátano Maduro Nico, 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 Nicolás Cambur, Pintón y Plátano Maduro Nico, 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 Nicolás Cambur, Pintón y Plátano Maduro Nico, 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 Nicolás Cambur, Pintón Cambur, Pintón Cambur, Pintón Cambur, Pintón Pleno como la luna llena El comandante de Juan y Colás Tenemos pueblo, tenemos patria Fundamento ancestral Contra la guerra mediática El pueblo tiene su matemática Cambur, Pintón Cambur, Pintón Contra la guerra económica La solución es protagónica Contra la guerra mediática El pueblo tiene su matemática Cambur, Pintón Con amor, seguimos la marcha Esta, esta es La juventud de Venezuela Saludo muy especialmente A la juventud de Venezuela Que viva la juventud patriota Bolivariana, revolucionaria Chavista de Venezuela Nosotros somos la juventud de paz La juventud de amor La juventud llena de alegría Soy chavista Nací en tiempos de Chávez Soy joven Y apoyo a esta revolución Cuenta con una juventud firme Con una juventud formada Con una juventud preparada ¿Verdad? Para asumir las rietas de este país Para adelante, comandante Maduro Que tu pueblo está en la calle Para apoyarte siempre Que viva la revolución Y ese es el pueblo Que quiere paz Que viva el pueblo de Venezuela Con amor, seguimos la marcha Gracias por ver el video